El Ayuntamiento de Santiago y la Dirección General de Cine conmemoran el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. El Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, la Dirección General de Cine y su dependencia de la Cinemateca Dominicana celebran el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual del 25 al 27 de octubre en la referida ciudad. Las actividades se realizarán por medio del programa Cinemateca sobre Ruedas, creado por la Dirección General de Cine a través de la Cinemateca Dominicana, con la finalidad de continuar presentando películas dominicanas en salas alternativas de diferentes puntos del territorio nacional para promover la cultura del séptimo arte y ofrecer una opción de sano entretenimiento. Fiora Cruz, directora de la Cinemateca Dominicana, resalta, este es un momento especialmente importante para todas las cinematecas y archivos fílmicos alrededor del mundo. Nos sentimos más que satisfechos con los avances que hemos logrado en cuanto a preservación en estos últimos años. El Día Mundial del Patrimonio Audiovisual que este año tiene como tema explora el pasado a través de sonidos e imágenes. Busca reconocer el trabajo que se realiza todos los días en cuanto a presentar las historias y que puedan perdurar para las generaciones futuras. Además de motivar a los archivos audiovisuales de todo el mundo a proyectar sus creaciones para promover el valor del patrimonio audiovisual que permitirá recordar y descubrir joyas audiovisuales. El programa inicia con el panel Pasaje de Ida, la película salvada, contando con los expositores, ambos especialistas en preservación de documentos, José Enríquez Rodríguez, coordinador de archivo fílmico de la Cinemateca Dominicana y Juan Bautista Sánchez del Archivo General de la Nación. El objetivo principal es presentar los resultados del proyecto de restauración de la obra cinematográfica, Un pasaje de ida, dirigida por Agilberto Meléndez en el año 1988, desarrollado este año en colaboración entre ambas instituciones. El encuentro de la noche del 25 de octubre termina con la interpretación en vivo de la canción Dejar mi tierra, la cual forma parte de la película seguida de la proyección de la obra completa, la actividad es abierta para todo público. La celebración continuará todo el fin de semana con actividades que incluye charla de apreciación cinematográfica Yo Sé de Cine, impartida por Fiora Cruz, directora de la Cinemateca Dominicana. El sábado 26 de octubre a las 3 de la tarde, Sala Capitular Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, proyección de la película dominicana Colau, dirigida por Frank Peroso. Sábado 26 de octubre a las 7 de la noche, murales Paseo por Hollywood, Santiago de los Caballeros. Es abierto para todo público, proyección de la película dominicana Miriamiente, dirigida por Natalia Cabral y Oriol Estrada. El domingo 27 de octubre a las 5 de la tarde, Sala Capitular Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros.